Bueno Natalia, lo primero, enhorabuena por ese meritorio tercer puesto. ¿Qué tal están siendo estas primeras horas asimilando la final? Pues estoy un poco shockeada todavía, estoy un poco asimilando, estoy cansadísima además, porque ayer fue como de repente todo el mundo otra vez en la academia, los profesores, los expulsados, de repente el equipo también y fue como un momento de euforia, de decir, estábamos fuera en la terraza y de repente me di cuenta de la situación y casi me pongo a llorar de la alegría, o sea, estoy súper contenta de tener ahí a mis padres y no sé, estoy muy contenta. ¿Qué sentiste cuando nombraron el top 3 que iba a pasar a la última fase de votación y estabas tú entre ellos? Pues es que estaba todo el rato incrédula, todo el rato, o sea, realmente yo no era nada consciente de lo que estaba pasando, o sea, lo que dijo Amaya ayer en el escenario es verdad, o sea, no eres muy consciente emocionalmente de nada y sigo sin serlo todavía, o sea, estoy muy contenta porque ya puedo ver a mi familia y puedo hablar con la gente y todo eso, pero todavía no sé muy bien qué está pasando. ¿Cómo ha sido esta primera mañana así en clases y en la rutina de la academia? Pues ha sido súper guay porque hemos desayunado con Jordi, con Clara, con Noemí y nos han estado contando un poco, nos han puesto un poco eso, en perspectiva de lo que ha pasado y tal. Y ha sido súper guay porque es como de normal, estamos ahí con los micros, que si no sé qué, desayunando solos, éramos cinco fantasmillas ya por ahí. Y ha sido como guay en decir, ya está, ya están todas las barreras rotas, ya podemos hablar con todo el mundo y eso es súper guay. Yo tenía mogollón de ganas de que llegase ese momento, la verdad. Bueno, a lo largo de estos tres meses has vivido muchas cosas, has hecho muchas cosas en el concurso. ¿Qué te has demostrado a ti misma que eres capaz de hacer que antes de venir a OT no pensabas que fueras capaz? Es que para mí ha sido un descubrimiento tal que yo antes realmente no era, no es que no supiese, a ver cómo me explico esto, no es que pensase que tuviese ciertas limitaciones, sino que decía, a ver qué puedo hacer, ¿sabes? Yo tenía como la incógnita de decir, a ver cómo me pueden exprimir aquí de un lado o del otro, exacto. Era como eso, o sea, también de descubrimiento personal, porque yo sabía que OT es una academia de alto rendimiento, pero muchísimo, o sea, es un trabajo constante que es una pasada de duro, pero también es súper satisfactorio porque ves los resultados. Y eso, o sea, el hecho de, lo que he dicho antes, de poder cohesionar las tres partes, o sea, el baile para mí ha sido súper importante también, me ha gustado mogollón poder trabajar con Vicky y a la vez el canto y la interpretación, o sea, como hacerlo todo en una misma dirección, que es súper satisfactorio, porque tú dentro lo sientes mucho mejor cuando es todo coherente. Bueno, dentro también has estado muy unida a tus compañeros, un gran apoyo tuyo ha sido Alba, aquí fuera los fans también han creado una unión que es muy bonita y que ya irás viendo en redes sociales cuando empecéis a entrar. Ya me han avisado. ¿Qué ha significado Alba para ti en este concurso? Para mí Alba ha sido como... El otro día en una publicación dije que Miki había sido mi brazo derecho, pues Alba ha sido mi brazo izquierdo, o sea, totalmente... O sea, yo a Alba la miro y me dan ganas de llorar, te lo prometo, o sea, de lo que la quiero y de lo bonito que ha sido compartir esto con ella y no sé, yo es que es como, de verdad, es mi hermana de otra madre, o sea, eso es. Anoche también conocimos los temas para Eurovisión, ese minutito que habéis grabado. Tú tienes dos, tienes uno a dúo con Miki, otro en solitario, de este último, de que se titula La Clave, el otro día te escuchamos en la academia decir que la letra no te acababa de convencer. Explícanos un poco más esto y sobre todo si en el caso de que pasara el corte y llegara a la gala final, ¿te gustaría modificar algo o introducir parte de algo tuyo en la canción? Sí, o sea, realmente lo único que me gustaría, si se pudiese cambiar un poco, sería una cosa de la letra, pero básicamente por decirlo de otra manera un poco distinta. Básicamente, para ser yo también más coherente con lo que canto, por, o sea, sin más. Que yo me gustaría poder reflejarme yo también en lo que canto y ya está. O sea, pero es realmente solo eso, a mí la canción me gusta. ¿De tus dos propuestas sería quizá por la que más te inclinas para poder optar a Eurovisión? Pues no sé qué decirte, porque es que la de Miki, con la que tengo con Miki, me gusta muchísimo. O sea, me parece, o sea, sí, me encanta, me encanta. Encima es que sé que cantando esa canción con Miki me lo voy a pasar súper bien. Entonces, realmente no sé, no sé, estoy entre, no puedo decidir. Bueno, hablando de letras, has sido parte fundamental del himno Somos, también has sido, bueno, hasta has llevado los cuatro dices del jurado, no has salido nominada en toda la edición. ¿Qué te queda o qué te ha quedado por hacer en OT 2018? Es que yo creo que he exprimido hasta el último segundo. O sea, yo no me voy con la sensación de haberme quedado con cosas que hacer realmente. Entonces, no sé, yo estoy muy contenta. Siento que he sido una esponja y que he chupado todo lo que he podido de todo. Y no me arrepiento de nada ni habría hecho nada de lo que no he hecho, ¿sabes? O sea, no sé, yo estoy contenta y satisfecha con todo el paso. Bueno, ya para terminar, que si tuvieras que quedarte con un momento especial de esta edición y de tu paso por el programa, ¿cuál sería? Realmente, todos. O sea, porque no ha habido ningún momento exacto de decir, este ha sido el mejor, este ha sido el mejor. Porque ha ido como que encrechendo todo. Y el momento más guay hasta el momento yo creo que ha sido el poder hablar con el equipo entero. Sí. Bueno, muchas gracias Natalia y mucha suerte en todo. Gracias. A ti. Gracias. 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 Gracias.